La mejor camisola de Centroamérica ya ha sido presentada, bueno la mejor acorde a mi opinión, a mi parecer, pero ustedes comentarán. Y pues aquí vamos a revisar un poco de la camisola del cuadro superchivo del Xelajú Mario Camposeco, que ahora están viendo está muy hermosa. Y pues bueno, esta camisola fue presentada nada más y nada más que el 31 de julio y pues va a ser estrenada por el equipo en su debut. El sábado 3 de agosto frente al equipo de Marquense y pues bueno, regresa el clásico adolescente. Pero aquí vamos a hablar acerca de esta camisola superchiva, sus tres variantes y pues bueno, todo lo que ustedes necesitan saber acerca de la misma. Y bueno, es que la camisola es un homenaje a la historia del cuadro superchivo, a la pasión, pues la afición que atlanteca la mejor de Centroamérica calificada. Así pues, durante varios años, yo sé que muchos van a decir, pero no, otros equipos de Centroamérica como Zapriza, Liga Deportiva La Juelense y demás, tienen mejores aficiones y demás. Pero, pues bueno, a lo largo de la historia el equipo superchivo ha tenido mucha constancia en su afición, nunca la ha abandonado. Inclusive cuando estuvieron en primera división, pues siempre estaba ahí la afición superchiva. Y bueno, esta camisola pues refleja eso, es un homenaje, un tributo a lo que es el equipo superchivo. Tiene la tradicional franja con los colores, pues el cuadro superchivo, la principal que están viendo, camisola de color rojo con la franja transversal que tiene los otros colores azul y blanco. Para, pues, culminar con lo que es los colores de la bandera de Quetzaltenango, que al final del día es eso. Y que adoptó el cuadro superchivo desde hace muchísimo tiempo. También tiene lo que es el conmemorativo, porque Xela está cumpliendo 500 años este 2024. Entonces, en, pues, varias partes de la camisola se puede ver el logo de los 500 años, recordando 500 años desde que vinieron, pues, los españoles a estas tierras. Y se dio ese encuentro con, pues, los indígenas mayas, sobre todo quichés de esta región. Bueno, y pues, es una camisola que tiene una tecnología Dry Fit. Que esta tecnología, pues, es de la marca Kelme. Hay que decirlo, la camisola es de la marca Kelme. Es de la marca española. Que, pues, ha venido a Quetzaltenango, lo han confirmado. Xela es el equipo que más vende camisolas en toda Guatemala. Ellos mismos lo confirmaron. Y, pues, tiene este detalle de los 500 años. Y tiene otros detalles históricos también que van a estar viendo. También tiene el detalle de, bueno, los ya fallecidos. Carlos Daniel Jurado, el profe Daniel Jurado y Willy Santana. Que fue utilero del cuadro superchivo durante años. Y, pues, bueno, esta camisola, pues, tiene este hermoso diseño. La principal, obviamente, el color rojo como principal y la franja transversal. La secundaria que tiene el color, pues, azul. También la franja transversal característica. Y, pues, la última, la tercera. Que ya es más como azul marino tirando a negro. Y que, pues, también tiene esta característica franja Atlas 3. La tiene. Y que se ha dado a conocer que han sido 25.000 unidades entre camisolas. Diferente de indumentaria. Lo que son las chumpas, los juries, como dicen los chicos por ahí. Y también otras indumentarias, gorras y demás. O sea, hay de todo. O sea, 25.000 en todo. No solamente son las camisolas, sino hay de todo. Están disponibles en las tiendas del club. En, valga la redundancia y la publicidad. En Paseo a las Américas. En el estadio Superchivo. Y, bueno. Pues, esta camisola, pues, tiene estos detalles. Y, pues, tiene esta tecnología de la marca Kelme. Dry Fit. Que permite estar, pues, seco y cómodo cuando uno está haciendo este ejercicio. Y, pues, también tiene esta característica de que es ultra ligera. Y, entonces, eso permite, pues, estar haciendo ejercicio y demás. Pero, pues, no va a estar muy pesada la camiseta. Y, en fin. También, pues, tiene estas características que ya habíamos mencionado. Históricas de la nostalgia y demás. Y, esta camiseta tiene un costo de 499 quetzales aproximadamente. No es tan barata. Pero, pues, yo les digo. Es muy hermosa y vale la pena. Veanla. Vean qué hermosura de camiseta. Esos detalles de los 500 años. O sea, la marca se tomó todas las molestias para borrar los 500 años de la ciudad de Quetzaltenango. Que, bueno, la ciudad ya existía y todo. Pero, bueno, se cuentan 500 años desde que vinieron los españoles. Eso lo tenemos en otro video que lo podrás ver aquí también en el canal. Y, pues, bueno. Esta... Bueno, me parece que está muy hermosa los tres diseños. La que más me gusta es la roja. Y estos detalles, esta tecnología, me parece súper excelente. Y ustedes pueden ver ahí todas estas camisetas siendo portadas por los jugadores superchivos. Que me parece genial. A mí me gustó bastante. A mí no personal porque yo soy superchivo de corazón y demás. Y superchivo de nacimiento también. Pues, me encanta este tipo de estilo. Pero, coméntanos a ti cuál te gustó. Y si tú eres aficionado detrás de otro equipo. Pues, bueno, también es válido tu comentario. Pero, siempre con respeto. Coméntanos si te gustó el video. Dale like y comparte. Pues, nos vemos en la próxima. Adiós.